En el contexto de la biología, la simbiosis es la relación que existe entre dos organismos que llevan una vida común. Usualmente una de las dos especies obtiene un beneficio mayor durante la relación. Además, la interacción solo es entre dos especies en concreto, pueden ser animales, plantas o microorganismos. Por ejemplo, hay simbiosis entre una avispa y una higuera, ya que sin la larva de la avispa la higuera no puede producir higos. Son diversas las especies del mundo animal que tienen simbiosis con las plantas, por ejemplo, los colibríes solo tienen exclusiva relación con ciertas flores. Asimismo, estas flores se aseguran que el polen que lleva el colibrí sean útiles para ellas. La simbiosis tiene diferentes tipos, todo va a depender de la interacción física de los participantes. Endosimbiosis, es cuando un individuo vive dentro de otro, al punto de estar dentro de las células, así como pasa con el alga que vive dentro del hongo. La ectosimbiosis, esto ocurre cuando entre especies no existe la entrada de uno dentro de otro, tal como pasa con las abejas y las flores. Por otro lado se encuentra el parasitismo, el cual se encuentra dentro de la simbiosis, ya que es una relación estrecha muchas veces entre dos especies en específico. Por ejemplo, pasa con los piojos y los humanos que se han adaptado y especializado de tal manera que parasitan exclusivamente a los individuos de la especie humana. Se debe al hecho de una relación en la que una especie, es decir los piojos, no podrían vivir sin los humanos. Recuerda suscribirte a nuestro canal de Youtube si todavía no lo has hecho, hay vídeos nuevos cada día. Gracias. 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 Gracias.